Hola, yo soy Nao y bienvenidos a un nuevo video de Fortnite chicos El de hoy vamos a conseguir todos los accesorios que vienen en el pase de batalla en la parte de Eren Jagger Las recompensas, todas estas recompensas vamos a tratar de conseguirlas en este video Así que vamos a comenzar muchachos Para comenzar vamos a ver misiones, que tenemos que hacer Visita las torres de guardia, son 5 Tenemos acá 4, hagamos estas primero de este lado, seguir misión Vamos para, oh, ahora se marca en el, oh, esto si está bueno ahora Ahora se marca acá en el map, tiempo a visitarlas todas Porque pues va cayendo gente, ya tenemos una aquí Por aquí, triquis, ya tenemos 2 lugares, vamos para el tercero Fue un 3, listo, ya vamos con la tercera, vamos para aquel lado Con la cuarta, seguimos en lo nuestro, ya llevamos 4 torres y nos falta la de acá al frente Al parecer tenemos que subir al lado de la torre para que nos cuente Ah, ya, ya, ya completamos la misión muchachos Golpea en la nuca diferentes objetivos de titanes con el equipo de maniobras tridimensionales Vamos a ver si podemos conseguir uno Ya está Muerto, oh, lo conseguimos, lo conseguimos, vamos Aquí conseguimos el equipo de maniobras tridimensional Perfecto Toca, dale como doble clic, no entiendo Listo, el 4, ahora sí apuntamos y disparamos doble vez Bien, perfecto, llevamos 3 muchachos, qué bien Nos juntamos doble vez Perfecto, completamos la misión, listo Descubre el sótano de la familia Jagger en Plaza Pintoresca Así que vamos a ver Bueno, completamos una misión Lo abrimos Bien, lo abrimos Registra cofres Son 3, wey, mames Claro que sí, claro que sí Claro que sí Claro que sí Abrimos esto Podemos este y este, papá Ay, joder Bueno, ya completamos otro Nos falta uno, nos falta uno, muchachos Nos falta uno Sí, nos falta uno Son 3 Misiones, wey Nos quedan 2 misiones Infine daño, oponentes Mientras estás en el aire Ok 200 de 300 Y ahora sí Uf, uy, dios Uf, uf Madre mía, madre mía Los botesitos ayudan, ruiz Uf, uy, dios Dígame que sí Cambiamos a esto Bien 5 5 y completamos otra misión Nos faltan 2, wey Nos faltan 2 Nos faltan 2, muchachos Nos faltan 2 golpes a gente Con esta vaina Completamos la misión, muchachos Otro botcito, por favor Sí Wey, un golpe más No, me lo robas hija Es hijo de su madre Bien Completamos Listo Me vale verga que haya murió Vamos a la reisla Y a reclamar las recompensas, muchachos Volvemos al lobby Y esperamos las recompensas Ojalá me las den al toque Si no me las dan al toque, pues Las tenemos que ver en el inventario, muchachos No pasa nada Vamos Misión completada Eren Jagger Saludo del cuerpo de exploración Gesto Poco común Pantalla de carga, muchachos Un mundo sin muros Una mochila, muchachos Llave del sótano Levi gruñón Un emoticón Enfrentamiento De Eren Un envoltorio, muchachos Equipamiento de exploración Icono de estandarte, muchachos El piquito Golpe de titano Este está bacano Este emoticon Otro Determinación de Eren Y por último, muchachos Y lo más esperado Por completar todas estas misiones, muchachos Salimos con Eren Jagger El traje, muchachos No lo equipamos Y Que bendición Que bendición Ay papá Una reverencia Para todos aquellos Que me acompañaron Durante esta larga travesía Para conseguir Esta privilegiosa skin De Eren Jagger Vamos por más Y un corazóncito Para todos aquellos Que dejen su suculento like Y su comentario En este video O short Así que Nos vemos Un próximo Chao Chao Chao